Música Hola yo soy Jero, bueno traerles aquí un nuevo video Que me ahogo Estamos aquí, ay que estoy suteando Capturo la lana de HiPixel Y quiero hablar sobre un tema un poco importante Bueno, importante para alguna gente por el simple hecho de que si eres un usuario que no es de México O en general que no habla español, tú no conocerás este servidor Yo en este servidor comencé sinceramente un poco mi vida de Minecraft por así decirlo Realmente yo en este servidor le dediqué mucho tiempo por un minijuego en concreto Que era el minijuego de Capturo la lana Y ese minijuego dio bastante juego a la hora de hacer las cosas Yo por ejemplo, algunas técnicas que vieron hacerme Y otras que no, por el simple hecho de no grabar Este, estará en la lista de reproducción de Capturo la lana Y creo que tengo que agregar más videos a esa lista por el simple hecho de que Pues es Capturo la lana Bueno, perdónenme que quería toser un poco A ver, a ver No, me caí Quería hacerle la jugada de aventarlo Y bueno, este servidor en sí creo que ya estará el nombre en la miniatura y en el título Se llamaba Distrito Minecraft Ahora ya está oficialmente cerrado Bueno, si no me equivoco desde ayer Pero ya lleva tiempo corriéndose el rumor de su cierre Y oficialmente fue ayer o antier Sinceramente no me acuerdo Pero Pero bueno, o sea Este servidor a mi me dio bastante juego Y yo le quería hacer un último video Pero por desgracia Yo estaría solo ahí Parado Viendo Como Como La gente No Ve morir el servidor Porque pues Porque nadie ya entraba ahí En ese tiempo Y Yo Era Realmente solo estaría yo Viendo Pues nada O sea What Que demonios acaba de pasar No lo sé Estaría jugando solo En pocas palabras Estaría jugando solo Forever Alone Pero bueno El servidor a mi Es Es un Un placer haber Jugado Bastante tiempo Con ellos Realmente No estoy seguro Pero yo creo que jugué Tres años En el servidor Cuando era No premium Obviamente Pero cuando era premium Aún así jugaba Y era realmente un gusto Aunque Hubo Tres Cuatro veces Que me Banearon De las cuales Bueno De las cuatro veces Que me quisieron Banear Dos o tres Y fueron aceptadas Una Si tenía pruebas Estaba full Y conectado Y un Administrador Moderador Me dijo Compárteme Yo acepté Le enseñé No tengo Hacks Al otro Lo mutearon Por inculpar Alguien Por inculpar a alguien Que no tenía Hacks Blablabla Pero el caso Es que Puedo decir Que yo En distrito Minecraft Formé Una Minicomunidad Era Bastante conocido Por la gente Sinceramente En ese tiempo Entraba a jugar Y Si Pues si La gente Decía Uy Este Usuario Es Bastante Potente Así que Vamos a Ver que tal Y Así Pues Es lo que yo Hacía O sea Para los Tres Mapas Tres Cuatro Mapas Que Tenían Ya me sabía Los trucos De por donde Entrar Que hacer Donde había Ciertos Materiales Donde Donde Podías ir Por Por eso Y por aquello Y yo Me quedé De un poco De Feliz Por saber Estos Trucos Y yo En general Este Creo Si no me equivoco Los enseñaba En 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 Mis videos O sea No No tenía Problemas A la hora De Demostrarlos Pero bueno Me caí Y yo quería Caer En En El Último En El Último Instante Es Como Que En Serio O sea Pero bueno Vamos a intentar Ir Mientras Yo sigo Hablando Sobre Esto Que Es Algo Que Quería Hablar Ya Que Oficialmente Se Va A Cerrar Este Servidor Vamos a A ver Que Aquí Aquí Tengo Este Falta El de Full Diamante Pero Si se hubiera Puesto A pelear Contra A mí Si Yo creo Que Si nos Hubiese Matado Hola Vámonos Vámonos Y ahora Si Bueno Tengo Que Decir Que El Van Que Me Dieron El Primer Van Que Me Dieron Fue Kit PVP Porque Tenía Una Relación De Odio Contra Un Un Usuario Del Staff No Se Por qué Razón Motivo Circunstancia Pero Ese Usuario Me Odiaba Un Poco Y Yo Me Quedé De Un Poco De Ok Por qué Me Por qué Me Odias Yo No Te Te Tuviera el peligro de tener Hacks Y me cago en O sea me mandaban Me mandaba a volar este hijo de perra Pero bueno y yo me quedé un poco de Ok 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 Te comparto o sea no tengo problemas En compartirte lo que sería mi Mi escritorio Para que tuvieras acceso y vieras Que no tengo Ningún hack instalado Y me decían no 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 Te van a bañar y yo ok Y a la primera Colo tengo que decir que Colo pero yo les había dicho Oye pero si Yo le dije a este usuario que es del Staff que le podría Mostrar lo que sería El minecraft Compartirle por sea por skype Bueno en ese tiempo solo conocí skype Sinceramente y por un programa Que mucha gente conocía de Ahorita realmente no me sé el nombre Porque nunca me lo instalé Por el simple hecho de De no Por skype yo no te acepto ese programa Por el simple hecho de De que esa persona Podría controlar si o si Mi computadora y como que No me gustaría Eso creo que a nadie Le gustaría eso Así que no A ver Lo siento enderman pero Somos de bandos diferentes Y luego Este si no me equivoco En En youtube Tengo una lista de reproducción De De captura de la lana Que creo que la tengo que Modificar What the fuck Para Añadir lo que serían Los nuevos capítulos Este me acuerdo que La segunda vez que me banearon Ahora si Oficialmente Fue En En skype Donde No se porque Este A ver Que este Me enviamos por acá Y alguien Tiró TNT O sea en serio A ver aquí Por acá Y yo me quedé De un poco de Otra vez Y luego ya Yo de ahí Realmente no entré Hice mi apelación Enseñé pruebas Enseñé Vídeos Vigentes Pero Aquí viene la desgracia O sea Por ser Un video Nuevo En ese tiempo La apelación Este Luego la hice Dos Tres meses Después Les dije Vean la fecha De De apelación Vean La fecha Del video Y vean La fecha De Mi antiguo post No me respondieron Yo quisiera Volver a jugar En este servidor Me gusta Su servidor Este Y así Y no El video La apelación Todo No es válido Tienes hacks Usaste hacks Ya no cuenta Bla 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 Ok Y sinceramente Ya no entré En ese Por un año Más o menos Llevaría Cuatro años Si no fuese Por ese ban Este Injusto Sinceramente Fue un poco injusto Porque En serio Se había dado Mi apelación Pruebas Y todo esto No es la misma Fecha Del baneo Pero si Unos días después Pero El video Si estaba Probado Que era De esa fecha Porque fue Cuando me estaba Creo que Inculpando No se Pero era Una prueba De De eso Este No se si Ya lo tengo Si lo tengo aquí En Este canal O bueno En este canal Si Pero Si lo tengo aquí Si no me lo han borrado Por Por copyright O que se yo Y Este Ya después de ahí Este Yo fui entrando A OCTC Sinceramente OCTC Fue El segundo servidor De captura De la dana Donde yo entré Donde yo por primera vez Había obtenido Minecraft Premium Y dije Wow Aquí el nivel Si cambia Aquí La administración Es bastante Diferente A la que A la que puede ser En Un servidor Pues no Premium O sea Es bastante Ok Tú te quedas De Ok Ok Vamos a ver Si podemos llegar aquí Para llevarnos la lana Y salir Bueno Si lo había visto Y bueno Vamos a intentar Regresar a esa lana Y ya después de ahí La historia en sí Este Tengo Un video De Si no se los he comentado Se los vuelvo a comentar Por si acaso Tengo un video De aproximadamente 15 minutos Sobre Mi historia En distrito Minecraft Este Tengo que decir También que Los videos De distrito Minecraft Son los más Apoyados Me caí En mi canal En ese tiempo Cuando yo estaba ahí La gente Como he dicho La gente Me conocía Y yo les decía Pues voy a grabar Otros me decían Oye Estás grabando Y yo O sea Me sentía Famosillo Sinceramente Y Y Y Todo eso Y yo Pues feliz He grabado Grababa Sin ningún problema Porque Este El servidor Para mí Era Bastante Bueno No sé Que le pasó A ver A ver Que quiero Pasar A ver Compañeros Pa 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 No Me quedé Me quedé No Quería verle Pero había visto Que me Venía por ese lado Y yo Después de ahí Sinceramente Ya dejé Un poco De jugar El servidor Porque ya Viene aquí Pues La razón Del por qué Actualmente El servidor Cerro Es por Por el simple De no tener De no tener Bastante Gente Conectada Como para Mantener el servidor Obviamente Hay gente Que aún le gustaba El servidor Y entraba Fascinada Jugar Pero también Empezó Primero Por eso Por eso Más o menos Porque Por alguna Razón Quitaron Juegos O sea Yo vi Que Estaban Quitando Juegos Y me quedé De por qué O sea Por qué Los quitan Si Hay Aún Hay gente Que Se pone A jugar Estos juegos Que compraron Rangos Caros Baratos Los que sean Creo que Tire A 12 Tira Uno De la lana Excelente Y Yo me quedé De Es un poco Frustrante Sinceramente Yo Nunca Compré Un rango Solo Compré Un desván Fueron 5 dólares La neta Fue por el hecho De que no me desvanearon Dije Bueno Aquí había hablado Con el owner Directamente Hablé con el owner Pero Tampoco En ese tiempo Como que Te quedabas De WTF Pero bueno Para hacer un Poco Corto Esto Este Lo que quiero Decir Es que Gracias a Distrito Minecraft Este Yo conocí El mundo De Captura Laga Me encantó La comunidad Que se formó En ese tiempo Era bastante Buena O sea No había Gente Tóxica Había sus Hackers Y eso Si Pero Como cualquier Otro servidor Te puedes Encontrar A Pues a Esos Jugadores Castrosos Como Los Quieras Decir Y Tú Vas Ahí Y A ver A ver Si le puedo Hacer la 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 jugada Vámonos de Aquí No Me Quería Hacerle El lío Pero No pude Y bueno Yo aquí Puedo Dejar En claro Que para Mi Distrito Minecraft Fue Un gran Servidor Si no me Equivoco Fue Mi Primero O Mi Segundo Servidor Jugar En Minecraft En Multiplayer Yo ya Como ya sabrán Yo ya tenía Yo ya jugaba Minecraft Desde hace Bastante Pero Nunca Entré A jugar A un Servidor Por Por una Razón Que Creo que Eso podría Ser perfecto Para un Video Y Diría Pues 150 Likes Y Hago Este Video Obviamente No Porque No Tengo Es Tanto Apoyo Pero En Un Futuro Tal Vez Si Haga Este Video Que Realmente Es Una Razón Un Poco Extraña Sinceramente En Ese Tiempo Cuando Yo Jugaba Bueno Como Cuando Comencé A No Tengo Out Tengo To Tengo Un Otro Hice Hice El Vez video que les digo sobre mi historia en distrito minecraft sinceramente distrito minecraft para mi puedo decir que marco algo en mi vida por el simple hecho de de ser de los primeros servidores donde yo jugué así que yo soy Herobrine y nos vemos hasta la próxima tengo la lana why self life we got london on the train on the train on the train